Muy feliz por el volumen de juego que tuvo el equipo, porque llegamos, creo que el partido lo manejamos de principio a fin y contento por ganar así, porque el equipo se ve que cada día se va viendo un mejor nivel y nada, contento seguir por este camino, no podemos bajar de este nivel que tenemos ahora y esperamos en Dios que seguir por este camino En nuestra liga no hay ningún rival fácil, le podemos ganar a cualquiera así como cualquiera no puede ganar a nosotros lo que creo que lo de nosotros es trabajo durante toda la semana, todos esforzamos al 100% y bueno, gracias a Dios el trabajo que se hace día a día lo pudimos poder reflejar en la cancha ahora, yo creo que nosotros casi la mayoría de veces no nos fijamos en cómo fue el rival, sino en nosotros mismos tratar de corregir los errores que hemos cometido en partidos anteriores y más cuando se ha ganado, pues se corrige mejor creo, entonces esta noche fue muy importante también mantener el arco a cero y al final muy contento por todos mis compañeros y que logramos esta noche hacer un partido muy bueno y mantener siempre el arco a cero que es importante para darle esa motivación también a nuestro portero Jimmy y bueno, la confianza igual siempre en defensa Fue un juego bastante disputado con mucho roce, muy bien en todos los ámbitos, creo que nos faltó por ahí penetrar un poquito más sin embargo tuvimos a mi parecer bastantes llegadas, eso habla muy bien del funcionamiento del equipo y bueno, ojalá primeramente ellos se nos sigan dando los resultados Tenemos la idea clara de lo que queremos jugar y la cancha se presta un poco para hacer ese tipo de fútbol Es donde nos empezamos a mostrar, creo que la idea de querer hacerlo está, podemos equivocarnos en un control, en un malpase normal, somos humanos pero la idea que nos implementa por ahí el profesor la estamos tratando de hacer y estamos aprovechando bien la altura por ahí de Caicedo, la movilidad de canales, por ahí Polillo que se mueve también muy bien arriba y bueno, nos está dando frutos, estamos ganando con diferencias mínimas, pero al final gane es gane Un partido muy disputado, creo que fue un partido de vuelta, creo que estábamos a un error prácticamente en ambas escuadras y lastimosamente ellos tuvieron la oportunidad de anotar, creo que también nosotros tuvimos opciones muy claras también para anotar lastimosamente no se nos dio el gol, pero así es esto, seguir trabajando Creo que se viene un partido muy duro a pesar de la rivalidad que siempre hay con los equipos de cerca creo que es un partido muy difícil, porque ambos estamos en la situación de puntos muy bajos y como te digo, nosotros esperamos en casa a revalidarnos, volver a encontrarnos con nuestro buen fútbol y encontrarnos con nuestra gente La verdad que es un triunfo que nos merecíamos porque tácticamente el equipo está muy ordenado trabajamos tácticamente en la semana y bueno, acá está el fruto del trabajo Este grupo se merecía una alegría de esta y bueno, por suerte se nos dio Nosotros tuvimos la suerte de ponernos 2 a 0 arriba y con dos goles de diferencia cambia la cosa en el segundo tiempo el gol de ellos les dio un impulso anímico y cuando se nos venían por suerte los cambios a nosotros nos dieron resultado para reforzar el medio de la cancha y contener el ataque de fase Esta victoria nos hacía mucha falta porque sinceramente el partido anterior contra 11 acá no merecimos perder tampoco de repente merecimos ganar pero era un empate y bueno y lo perdimos pero por suerte la actitud de los muchachos no decayó en la semana y acá está el fruto y esta es la recompensa, este triunfo es solo de ellos Una cancha muy difícil donde ya sabemos a qué fútbol se juega veníamos con la mentalidad de llevarlo a los tres puntos, de salir vivos de acá Gracias a Dios lo logramos, ahora seguir trabajando porque en dos o tres días se viene el último partido de la primera fase Este partido ya quedó en la historia, podemos rescatar lo bueno y también tratar de mejorar en lo que hicimos mal pero sabíamos que no se podía hacer un buen fútbol acá, entonces venimos a pararnos bien a tratar de conseguir un gol, lo conseguimos gracias a Dios, mantuvimos el resultado eso es importante, ahora como tú lo mencionas es pensar en Firpo volvemos nuevamente a casa, al Barraza, esperamos en Dios trabajar bien y recuperarnos estos días estos pocos días que quedan para mentalizarlo para el último partido de esta primera fase Intentamos jugar, por ahí el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones, no las pudimos concretar pero igual creo que el fútbol así es, la luchamos, tenemos otro partido ya cerca contra el limeño vamos a tratar de ir a rescatar por lo menos aunque sea unos tres puntos allá sabemos que va a ser difícil pero lo podemos lograr El torneo pasado terminamos muchos jugadores lesionados, por ahí hemos venido jugando un poco tocados varios jugadores, pero eso no es excusa, creo que nosotros venimos mejorando y eso es lo importante sabemos pues de que una derrota duele mucho y tenemos todavía largo torneo para seguir trabajando para querer estar metidos en la otra fase que va a ser más importante este torneo es muy importante para poder llegar bien a la siguiente fase